¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi chiquero 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Justo cuando estéis viendo este vídeo estaré haciendo un directo 12 horas jugando a Fall Guys en Twitch Así que si queréis pasaros estoy por allá en directo Va a ser el último directo largo que hagamos antes de que salga Fall Guys gratis el 21 de junio Así que si queréis pasaros por allá os agradece un montonazo Y nada gente, en el vídeo de hoy os voy a traer una partida donde me pasa algo que no me ha pasado todavía nunca en Fall Guys Después de haber jugado dos años al juego, que locura La verdad es que fue un momento bastante gracioso en directo, fue bastante top Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que os agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale Ok Esto por aquí ¡Qué calor! Eso a las 5, tengo que subir el segundo TikTok de hoy Ahora lo subo Esto por aquí Vale Y esto por aquí Perfecto Vale, voy a subir TikTok Voy a subir el TikTok ¿Hay dorado? Sí hay dorado, vale Esto por aquí Ya nos vamos para aquí Venga va, sácame un segundo dorado ¿Segundo dorado? No, ya no va, ya ni más Vale, bien Con esto acabamos ya Pillamos este Ahí dorado Pillamos el dorado Y ahora faltan dos Que uno Me los quitan todos Efectivamente Este es mío Y este de aquí es mío Vale Listo ¿De qué color es la gata? Es blanca y gris Buenas Camario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, va ¿Le darán las coronas del pase de coronas Para las skins doradas? ¿Las coronas para el pase de coronas? Sí, sí, sí O sea, las coronas, ¿vale? Para la siguiente temporada Van a seguir estando solamente Para el pase de coronas Y ya está Ya no se podrán comprar skins Con las coronas Ni ser una moneda de pago De nada Será solamente una cosa Que será para el crown rank Para conseguir las skins Sí, ya está Vale Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Perfecto Vamos a subir aquí Me apetece Oye, ¿podré quedarme aquí arriba? Hostia, qué guapo Creo que sí, eh ¿Se podrá pasar por...? Espérate ¿Se podrá hacer eso? Mierda, claro Es que no hay... Soy imbécil ¿Cómo se va a poder hacer eso Si no hay... Si no hay gravedad Ahí, en esa zona? Eso y yo Quedamos cuatro personas solo Eso y yo Quedamos una persona ¿Soy yo O acabo de ganar la partida? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Bueno, pues nada Muy bien Felicidades, gente Y hemos ganado ¿Qué acaba de pasar, tío? Primera partida del directo De hoy No tiene sentido No entiendo nada Como... Como me toque el huevo El raxo Sea para la lista negra De una Sube Vale Y ahora aquí Subimos Esto por aquí Esto por aquí Vale Dame Mmm Me cago en todo, tío Vas pasando Vámonos Puedes no hacer bodyblock Esto por aquí Ha subido alguien con el palo Supongo que es alguien del chat ¿Veis? Es liza Sigue Tocho Se ha caído, eh A ver si me sale el truco este, tío Quiero practicarlo Para que me salga Un intento perfecto No, F Mal A ver Mmm Casi Es chungo este Este truco ¡Oh! Me doy con el palo, tío No me jodas Ahora no me dan Tu, 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 tu Nada Es muy difícil, tío Bueno, pasa Andámonos Que viene la lava ya Y si me caigo Me muero Sube Vale O sea, por cierto, gente ¿Habéis escuchado el nuevo tema De Ozuna Contiago? Nada, o sea, no tiene sentido No tiene sentido O sea, una locura, eh O sea, vaya temazo, bro Buenas, Fletchi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo si tuviera otro gato más Le pondría Mr. Quero ¿Ocho? ¿Juegas con seguidores? Eh, sí Lo estoy haciendo Todas las partidas Juego con seguidores Absolutamente todas Mira, en esta partida Estoy con Dani Estoy con Con Lizard Estoy con Dipro ¿Sabes? En todas las partidas Juego con seguidores No son privadas Pero, pero bueno Participáis todos Así que no Hoy es el día de Hexagonía ¿No parece? Hoy es el día de Hexagonía Por lo que veo Qué bonito fue el día de ayer Madre mía Ayer Ayer tocaron Todo Todo templos O sea Ayer por la noche Gente Jugué Once partidas Gané Diez partidas De las De las once Que jugué Y no solo eso Sino que A ver No solo eso Sino que Eh La única que perdí Fue En Hostia Me parece bastante bien Esto Vale No está mal La única partida Que perdí Fue En Parejas perfectas Por luchar En el palo Básicamente Ya está La única partida Que perdí ayer por la noche ¿Qué zona me quedo? Vale Ahí dos personas Buah Tendríamos que matar A estos No me jodas No Oh Qué bonito Creo que tengo Para mí todo Buena Vale ¿Qué zona ¿Qué zona me quedo? Buah La del Sonic Es una locura Vale Hay un tío con el Sonic Vale Me gusta Vale No hay nadie aquí Vale Si hay un tío aquí Hay que ir aquí A esta zona Es la única forma De ganar esto Se ha caído solo Vale Buena partida Buena 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 Gracias por ver el video.